Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando de lo que podría pasar en el primer capítulo del Señor de los Cielos 9 Pues bien señores, luego de ver lo acontecido en lo que pasó en el último capítulo del Señor de los Cielos 8 Hemos visto de que esta novena temporada que se estrena ahora en el próximo enero del 2024 Las cosas estarán color de hormiga para los casillas Y es que en esta primera etapa se demostrará de que Aurelio estará muy muy pero muy en peligro Luego de haber explotado una bomba en la catedral Pero esto viene a colación luego de que Aurelio se haya reunido con las altas autoridades de su país Pero bien más al caso Es que Fernando ha querido un acercamiento con los casillas Donde le pudo enviar un mensaje a Rutila como vimos al final de la octava temporada Y es que Fernando trató de ver cómo mediaba con ellos Pero a los casillas no querer ningún tipo de roce Con Fernando ahora este se ha empeñado en hacerle la vida imposible Pero ahora vamos a analizar varias de las cosas que han pasado en la octava temporada Y ver qué pasará en esta novena temporada Y viene el caso de que luego de que Fernando haya querido un acercamiento con los casillas Es que este nunca quiso ser enemigo de ellos Sino que fue influenciado por Julio Zambrana Porque en verdad los casillas nunca le hicieron nada a Fernando Sino como vimos al final El que tenía resentimiento por ellos Era el señor Julio Zambrana Pero al Ismael hacerle lo que le hizo a Fernando Este no tuvo más escapatoria Que volverse uno de los nuevos villanos Contra los casillas en esta novena temporada Pero parte de la información que tenemos es De que ahora en esta etapa Un hermano de Julio Zambrana Estará de vuelta Para venir a cobrarle A Aurelio Casillas Lo que este le hizo a su hermano Y es que ahora El nuevo hermano de Julio Zambrana Vendría a armar Un nuevo batallón de hombres Para venir donde Aurelio Casillas A cobrársela de inmediato Ahora Una de las incógnitas Más emblemáticas Que tendremos en esta novena temporada Es De que ¿Cómo saldrá Aurelio Casillas vivo De esta explosión? ¿Cómo quedará Aurelio? ¿Y cómo quedarán los ánimos? Pero en otro ámbito La mecha Estará de acuerdo De que Aurelio venga Y cobre venganza Por todas sus muertes A lo que Aurelio ahora Intentará llenarse de mucho dinero Para seguir sobornando A las autoridades de México Pero como ya le hablé al principio Ahora Esta vez El hermano de Julio Estará detrás De la cabeza de Aurelio Y se estará Acercando a Fernando Para acabar en totalidad Con los Casillas Pero ahora bien Se integrarán dos más A la vida de Aurelio Y estos son Los dos hijos de Mecha Los cuales Ya se han sumergido En el mundo del narcotráfico Y estos dos Ya saben De la existencia De Aurelio Casillas Y más Y más da De que se enteraron De que Aurelio Será el padre De su nuevo hermano Y es que ahora La Mecha Tendrá Más razones Para esta Poder Ahora Apoyar a Aurelio Luego De que Los dos hijos De ella Estarán En el mismo clan Con Aurelio Casillas Pero ahora bien Según fuentes Que no han llegado Muy probablemente Estaría de regreso Echa corta Eso estaría por verse Todavía no está Cien por ciento Confirmado Pero Cabería bien En esta novena temporada Chacorta Luego de que Como vimos En su muerte No fue una muerte Muy clara Y Chacorta Muy probablemente Haya estado recluido En un centro de detención En los estados unidos Pero por otro lado También Amado Casillas Quien supuestamente Murió En la octava temporada Este Nunca se vio Su funeral Y nunca se vio Su cuerpo A lo que Amado Estaría Muy probablemente De regreso En esta Novena temporada Pero los Casillas Podrían tener Un enemigo Oculto El cual Le estaría Haciendo la vida Imposible Pero no No podemos Nosotros Descuidar Y es Que no Podemos Olvidarnos Del cabo Quien como sabemos Salió huyendo Hacia Colombia Y de este Jamás Se supo Nada Pero Si notaron En algunos Tráiler De la octava Temporada Ustedes Se dieron cuenta De que En los capítulos Finales En los avances Que se daban Por Telemundo Vimos De que El cabo Salía Frecuentemente Pero Aurelio Nunca lo llegó A enfrentar Porque este Tuvo que Irse de nuevo Hacia México Y es Que el cabo Tendrá una Gran presencia En esta En esta Novena Temporada Aunque Ya sabemos Que el personaje Del cabo No le pertenece A Telemundo Pero En esta serie El cabo Le van a cobrar Todas Las que este Le ha hecho A los casillas Así que En esta Parte final De este video Si te gusto Te pido Por favor Que los Compartas Y que Te suscribas A nuestro Canal Ya Que estamos Tratando De hacer Un mejor Contenido De calidad Para ustedes Con las mejores Informaciones Que hemos Recopilado Ahora Veremos Una novena Temporada Bien Pero Bien Activa Donde Muchos Personajes Que pensamos Que morirían Están Presentes No olvides Suscribirte Activar La campana De notificaciones Dejan Tus Like Y Tus Comentarios Para que Tu seas El Primer En Ver Nuestro Super Contenido Hasta La Próxima No No Un Si No Cuando No No Igual Otra Y ¡Suscríbete!